Hola gente, ¿cómo les va? En esta oportunidad voy a hacer algo distinto porque, para contarles algo del viaje que hice, ya tuve que regresar, llegué hace poco rato porque entro a trabajar esta noche, no me queda más remedio, pero esos tres, casi cuatro días los disfruté al máximo, con ese lugar es que ni yo me lo soñaba que existía en mi país y todavía me queda mucho para conocer, y lo voy a hacer, de a poco lo voy a hacer, pero quería contarles dos cosas, una mala y una buena, porque en la ruta uno se encuentra con novedades buenas, cosas malas, cosas buenas, algo distinto siempre a lo que uno está acostumbrado, me encuentro con gente en la carretera, me encuentro con hombres de a caballo, en los caminos, me paro a conversar con ellos, ahí como que le voy sacando un poquito para armar una historia, para después publicar mis videos en YouTube. Bien, les voy a contar dos cosas, una mala y una buena. La mala, ruta 6, después de Sarandí de allí, a los pocos kilómetros, hay que dejar el asfalto y entrar en, que lo que tiene la denominación de ruta 6, porque en sí es tierra, piedra, arena. Es horrible la ruta que hay, para llegar al puente 329, hay unos 70 kilómetros, 80 kilómetros, y después para salir hacia la ruta 26, hay otros 60, 70, que también siguen en mal estado, ¿no? Pero todo, 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 estamos hablando de piedra, tierra, arena. Bueno, cuando entro, dejo el asfalto, entro a la ruta, sigo por la ruta 326, lo único que es la tierra y la piedra, a los pocos kilómetros me agarro una bomba de agua. Bien, hasta ahí todo bien, yo me equipo y el agua no me mojó. Pero sí, ¿vieron esa gente de vialidad, que está arreglando los caminos, y echa la arena para arriba de la carretera, y después pasa a la aplanadora, y queda aquello que es un billar? Y es cierto, queda un billar. El tema es que los pozos lo rellenan con arena. Y yo venía ya precavido porque venía haciendo zigzag arriba de la arena, vendría 30, 40, no podía ablanzar más rápido, por eso mismo, venía zigzag, en cualquier momento me iba a caer. En determinado momento agarré un pozo, pero ¿qué pasó? Tú lo mirabas y era arena, había pasado a la aplanadora, y veías aquello espectacular, era una tabla. Bueno, pero era un pozo hondo, lleno de arena. ¿En qué terminó? Que me pegué un porrazo. Vaya a desarmar toda la moto, sacar todas las valijas, y todo lo consiguiente, para poderla enderezar, ¿no? Porque la moto se pesa 156 kilos vacía. Más toda la carga que yo llevaba, estábamos hablando más de 200 kilos, entonces, fuerzas no me quedaban para levantar tanto peso. Entonces, tuve que desarmar en plena carretera la moto, todo el equipo, lloviendo, y volverlo, enderezar la moto y volverlo armar. Bueno, esa es la parte mala. Uno, viviendo y aprendiendo, ¿no? Pero son cosas que a uno le quedan. Bien, sigo, paso 329 y todo lo demás, pa, 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 pa. Y ayer, cuando venía allá, pasando Santa Clara por Ruta 7, me encuentro con un señor en bicicleta, tirado un carro con la bandera de Uruguay. Yo a ese señor, yo ya lo había visto en un canal de YouTube, alguien le había hecho una entrevista. Lo encontré por casualidad. Me di vuelta y me pongo a conversar con él. No se quiso entrevistar, porque un grupo de moteros lo había tomado del pelo y se había reído de él. Hay gente que no tiene no tiene contrafuerte, ¿no? Abusar así de un señor que tiene 74 años, que lleva esa clase de vida, hace 12 años que está en la carretera, y tú te parás a conversar con él y te habla mucho de Dios. Un tipo que con sus 74 años anda en carretera. Todavía manda a parar de lejos. Bien. Me pongo a conversar con él. Al poquito rato para un auto y se baja una niña y le da huevos, pan y agua y no sé qué más. Entonces le pregunto. Dice, yo no hago seña a nadie. No paro a nadie. El que quiera parar que me ayude. Si quiere ayudarme, me ayude. Dice, no, no, lo mismo, conversamos. Nada más que con eso me alcanza. Él no te pide nada. Les voy a publicar junto con este video un par de fotos de ese momento. A mí me llegó hondo. y les voy a pedir algo. Si en alguna oportunidad en alguna oportunidad ustedes andan por la ruta no importa cuál porque él se recorre todo el país. Se conoce todas las rutas que estén en condiciones para más o menos andar en bicicleta. Si en alguna oportunidad ustedes lo encuentran colaboren con él. Ya sé con una botella de agua ya sé con un pedazo de pan con un pedazo de mortadela y si no llevan nada como en mi caso que las motos se llevan la ropa y las cosas para acampar y nada más no podés llevar cosas para comer nada más que algo ya previsto que vas a llegar a tal lado y vas a tener que hacerte unos chorizos un asado o lo que sea. Entonces si no llevan nada dejenle unos pesos. El señor ese señor se los va a agradecer y no saben lo agradecido que es él porque no solo ese señor se los va a agradecer se los va a agradecer a aquel de allá arriba. Colaboren con él. Es una ayuda humanitaria un hombre de 74 años un pobre hombre pero con un corazón enorme que no llevan